En estos días inmediatos hay una celebración que va a dominar y domina muchísimo la vida de nuestras comunidades a lo largo y a lo ancho de toda la diócesis de Orihuela Alicante. Se trata de la solemnidad del Corpus Christi, solemnidad de la cual hay dos vertientes que yo me permito destacar. Por una parte es el día de la expresión pública de nuestro amor al misterio eucarístico, a la Eucaristía. Es el día en que después de tantas semanas en muchas parroquias de estar celebrando confirmaciones, sobre todo primeras comuniones en el tiempo pascual recientemente culminado, la gente manifiesta no solo en los templos sino saliendo a nuestras calles, el amor, la alegría en torno a Cristo en el misterio eucarístico, nuestras procesiones y diversas manifestaciones de fe en torno a Cristo en la Eucaristía. Pero por otra parte, día del Corpus nos recuerda, junto a la Eucaristía, la caridad. Nos recuerda ese esfuerzo grande, continuo, diario, que vive nuestra Iglesia a favor de tanta gente que pasa a necesidad y sobre todo en tiempos de crisis y de tantas dificultades. Os animo de corazón a que en la fiesta del Corpus, por supuesto, el eje y el centro sea el Señor. Que tengamos ojos para mirarle y adorarle en la Eucaristía, pero junto a esa mirada a Él, en Él veamos a tantos hombres y mujeres necesitados. Que Cáritas, que es la gran bandera del servicio y el amor de nuestra Iglesia, la gran mediación de la caridad de nuestra diócesis y nuestras parroquias, se sienta arropada porque sentimos junto a la Eucaristía muy cerca a nuestros hermanos más necesitados. Un abrazo, feliz y bendito día del Corpus.